... ... También vamos a participar en la marcha, vamos a ir por Colombia, por la paz de Colombia. ¿Qué le piden a la guerrilla? Ya no más, ya no más, ya no más flagelos, ya no más secuestros, nos dejen tranquilos ya a Colombia. ¡Gracias! 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 siendo amenazados. ¡Colombia! 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 El día de hoy para mí significa patriotismo, unión, seguridad y que estamos unidos, que no nos podemos quedar callados ante las cosas que suceden. Unión. ¡Colombia!